Y dice Paquito Amén Este hombre lo ha vencido con Dios Por la vida de la familia pastora Y va a cantar este canto Y que su pastora va a ayudar Y que su pastora Y que su pastora va a ayudar Y que su pastora va a ayudar Hacemos ver Y que su pastora Y que su pastora va a ayudar Y que su pastora va a ayudar Enhero ¡Suscríbete al canal! No he visto morar con todos, morar sin horas de levantar No he visto llevar en duda, no hay duda, no hay duda, no hay necesidad No he visto que no hay duda, no hay duda, no hay duda, no hay duda, no hay duda No he visto que no hay duda, no hay duda, no hay duda, no hay duda, no hay duda Amén.